La primera radio, la emisora de los hispanos Gracias por estar con nosotros una vez más con Reacciones Hoy tenemos a Xavi Corazón de Piedra Muy duro, me encanta la canción mexicana Xavi es duro Sí, duro, duro Vamos a escucharlo a ver Aquí estamos viendo el video Una mujer en una minifalda ahí loca por ahí Recogiendo países Cuidado, que faldita Y ahora que guitarra Muy duro Que rasgueo de guitarra, que pieza Muy duro Esas cuerdas A cualquiera en alocan Mortal Al que le gusta la música y esas cuerdas Se tiene que frizar algo Y más con esa guitarra, con esa faldita Ay, Dios Vetele, Xavi Y si se va Pues que le vaya bien Wow Esa parte me gusta a mí cuando hacen eso Y si se va Pues que le vaya bien Eso es suspenso ahí Yo sé que él arranca con la voz Pues que le va Ey Ese muchachito es duro, ¿viste? Sí, ese muchachito es duro, duro, duro Por jóvenes que sean los intérpretes Porque es un muchacho Claro, ese muchachito de la diabla Y yo lo vi haciendo Yo lo vi haciendo esa canción a capela Y el muchachito canta Es duro Es duro No, y lo está demostrando Lo está demostrando, sí Vamos a escuchar Para tus mamadas Te lo digo en la cara A ti te gusta ese tipo Cuando paran la música RAN Y arranca junto RAN BAM 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 RAN Ey Ahí mismo RAN El trago Ey En lo que yo sí En lo que nada pasa Tú te das un trago Eso da rumbo por todos los lados Esa canción Le llegaste Fue la alfombra roja que le tiró Es que te largues Que te vayas No hay que decirte vano Es lárgate Le puso la alfombra roja Alárgate con T chiquita Alárgate Ey Escribe un mapa y piérdete Ay, Dios mío Ey, espérate Estaba enamorado De esa mujer Pero con rabia Que está cantando Tiene corazón de piedra Nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Bueno fue él Que la mandó En esa guagua Sí, yo la mando a pie Yo la mando a pie Vaya ese a pie Vaya ese a pie Le hago dos maletas De la grande Para que tenga que Jatrala sin ruedas Ey, es otro palo Es otro palo Es otro palo Es un éxito Es un éxito Sí, eso es un éxito Vamos a ir un poquito más Para buscar esa información De esa canción A ver cómo va Dale, dale Guau Guau Y si se va Que guitarra Que suena lindo Carajo Pero bien Ey Que emotiva De verdad Le está metiendo Vamos a ver Cómo va esta cancioncita Casi nada Déjame acercarme El teléfono Para ver la cosa Dale a ver 9 millones 246 mil 215 views En cuatro días Santo Domingo Completo 9 millones ¿Cuántos días tiene ya? Ay, 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 ay En cuatro días Pero bien ¿Cuánta gente En Santo Domingo? Un millón faltan Para los diez ¿En Santo Domingo? No, de los videos Para igual a Santo Domingo Que tiene diez Diez millones Diez sin contar Los haitianos No, pero aquí Es 9.5 Perdón, no 9.2 9.3 Es casi nada que falta No, no vamos a pelear Por lo cierto Si mañana tú te chequeas Ya están Ya todos los dominicanos Lo han visto Ay, 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 ay No, pero que la canción Está dura Está dura Aquí el muchuchito Da duro El muchuchito Mete donde quiera Que el muchuchito Llega Y el video Tiene buena vista Buena vista Tiene el video Está bien recreado Está bien creado En el video Tú estás viendo Lo que él está diciendo Buenas falditas Eso sí Y buena modelo Buena modelo Muy buena Buena Una cosa Que hay que oírlo bien Él la está votando Pero él está Está cantando con el de pecho Tiene un golpe bajo el ala Claro Y si te va Pues Que te vaya bien Ella cree que es la única mujer O sea En dolor Que está Y lo que yo tiro No lo vuelvo a recoger Sí Pero lo que pasa es que Él no quiere que se vaya Pero Está en dolor Está en dolor El orgullo puede más Que lo que él siente por él Ya lo sabe Oye Él está como cuando te roban Un motor 70 ¿Cómo? ¿Cómo se ponen? Ay Pitonean Así está él Pitoneando Lo grande es que cuando tú haces eso Que tú te pones y borra toda la foto Y borra toda la mensaje De la mujer que se va A los tres días anda buscando fotos Qué doloroso es ¿Y qué hay? La foto Yo tiene una foto de ella En bikini Ay, es verdad Que yo tengo en Instagram Gran foto de ella Yo tiene una foto No, me borra todo Borré la foto Oye Y tú Ay, borré la foto Que yo tenía de ella En bikini blanco Es difícil eso No borra la foto Como hizo el oído Como hizo Xavi No, no Y tú sabes que el hombre amalgado Así es lo primero que hace Lo que él está haciendo Coge por un sitio Donde hay mujeres Y comienza a bebé A bebé Porque piensan que van a olvidar Una con la otra Con la otra y con alcohol Y lo grande de eso Es que a la otra Y se fue Se fue Y la otra Dime A eso fue que tú vienes Entonces A eso fue que tú vienes Y te pongo acá Ponga allá atrás Wow Y cuántos dedos Que ese hombre tiene Tocando en esa guitarra Pero duro Ey, Dios mío No, muchacho Y es fácil No hay nada que decir Xavi Muy duro Muy duro Muy duro Muy duro Imagínate Ay Si podemos decir Que Santo Domingo Completo lo ha visto No, y yo te voy a decir algo Yo no sabía que el chamaquito Tenía tanto alcance Está bien Duro En cuatro días Sí Guau Señores Suscríbanse a este canal De PM Radio Comenten, comenten Y compartan los videos Nuestros hermanos mexicanos Que siempre nos apoyan ¡Suscríbete al canal!